Buenas tardes amiguitos, hoy vamos a trabajar con manualidades con la tía Nicabri. Vamos a trabajar una maqueta de una cancha, vamos a ver, necesitaremos un pedazo de cartón, tenemos aquí del mismo tamaño del cartón, un pedazo de cartulina, dos hojas de colores, tenemos aquí, cuatro pedazos de cartulina, dejé esta sin hacer, pero ya estas tres están trabajadas para explicarles cómo lo hacen. Tenemos aquí, dos cuartos de cartulina, dos cuartos de hoja de choami, tenemos aquí dos pedazos de cartón forrado con una hoja de color de construcción o verde de construcción, regla, lápiz, silicón líquido, tijera y tenemos dos marcadores. Y esto vamos a usarlo es para decoración y algunos toques. Tenemos aquí pegamento de bril, un vaso y una sopeja. Y por último, una pitolita de silicón caliente que lo usaremos muy poco porque vamos a trabajar con niña. Vamos a empezar a pegar lo que es la cartulina del cartón. Pegamos silicón líquido por parte del cartón para luego pegar. No es necesario pegar. No es necesario pegar silicón por todo el cartón, solo por algunas partes. Pegamos silicón líquido por parte del cartón para luego pegar. Ok, entonces, ahora procedemos la hoja de color. Escogemos este color porque es un color llamativo para los niños. Lo ponemos que quede medio a medio el cartón. Entonces, le ponemos a las esquinas, a los lados. Volvemos ahora a pegar la segunda hoja. Luego que tenemos nuestros dos pedazos de papel, de lado y lado, Entonces, ahora vamos a proceder a lo que es pegar ambos, que esto serían las dos columnas. Vamos a pegar las dos columnas de la cancha. Entonces, aquí sí voy a usar silicón caliente. ¿Por qué? Para que me pueda sostener bien lo que es aquí, para que no se me vaya a caer. Vamos a usar silicón caliente, que lo tenemos por aquí, para que lo venga. Bueno, buscamos dos pedacitos de cartón, miren, cartón, para ponerlo en la parte de atrás para sostener la cancha. Para sostener la columna. Hacemos lo mismo. Pegamos otro pedacito del cartón para sostener nuestra columna. Pegamos otro pedacito del cartón. Pegamos otro pedacito del cartón. Listo. Entonces, vamos a lo que es a terminar. Para eso necesitaremos. Para eso necesitaremos aquí, para terminar lo que es la parte de arriba de nuestra cancha, necesitaremos esto. y escogí esto para que dale un poquito de colorido a nuestra maqueta. Primeramente, antes de pegar acá, vamos a pegarle esto acá y acá. Entonces, con esto vamos a hacer lo que es el círculo donde nuestra pelota tiene que entrar. Para eso necesitaremos el silicón caliente porque con el silicón frío tardaría mucho para pegar. Recuerden que el silicón caliente los niños no deben usarlo. Para hacer esto tienen que hacerlos con silicón frío, aunque tarde un poquito más, ya que se pueden hacer daño. Todo con ayuda de un adulto, para que no vayan a hacerse ningún tipo de daño. Esperamos de que seque. Ahí se coge. Le damos forma. Entonces ahora vamos a proceder a pegarla. Ven como ya va tomando forma nuestra cancha. Ahora vamos a pegarla aquí detrás. Entonces, esto es lo banco. Vamos a poner dos de cada lado. Entonces, deje este sin hacer para que vean. Esto es tipo abanico, no es algo difícil de hacer. La primera la hacemos pequeña. Toma la medida de un dedo para hacer la primera. Porque con la primera la te vamos a pegar abajo. Entonces, ya la segunda, miren, vamos a contar más grandecita. Una vuelta tipo abanico, ven. Dos, tres, y la otra también tiene que quedar un poco más, miren. ¿Ven? Vamos ahora a pegar. Con la mano usted le da la forma, ¿ven? Entonces procedemos a trabajar con lo que son los cuadrados y círculo que lleva nuestra maqueta. Bueno, chicos, miren, como pueden ver, aquí le hicimos los embarcados de la gráfica que lleva en la cancha. Usted puede usar vaso, plato, como usted se sienta más cómodo al hacerlo. Entonces, ahora le vamos a dar un poco de color para que se restarte más. Usted usa el color que usted quiera. Yo en este caso estoy usando el negro. Bueno, mis niños, entonces como pueden ver, aquí usamos estos marcadores permanentes, verde, verde y negro. Los círculos, negro, todo lo que es círculo. Usamos el color negro y lo cuadrado, el color verde. Entonces, aquí alrededor usamos un poco de pegamento brillante, tanto verde como dorado, para darle un poquito, un toque. Un toquecito, miren, como pueden ver, un poco de verde y un poco de dorado, que fueron estos pegamentos de brillo. Entonces, espero que les haya gustado el trabajo. Inténtenlo en casa. Inténtenlo en casa. Inténtenlo en casa. Inténtenlo en casa. Inténtenlo en casa.